Para votar por Armando Savera en el tarjetón del Senado marque con una X el logo de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza y el número 19. El 13 de marzo seamos el cambio. En las instalaciones de la Asamblea Departamental del Huila y con presencia del secretario de Juventud del municipio de Neiva, el director territorial de la SAT Huila Caquetá y Bajo Putumayo y el gobernador del Huila, se llevó a cabo la instalación del Consejo Departamental de Juventud. El 5 de diciembre del año pasado se realizaron las elecciones y se instalaron los consejos municipales y la norma por supuesto trae que seis meses posteriores o antes tenemos que instalar tanto la gobernación, el Consejo Departamental de los diferentes municipios, de esos consejos municipales que se conformaron. Van a ser los encargados de la implementación de la política pública departamental. A su vez, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAAP, será la encargada de capacitar y brindar talleres, cursos y diplomados a los 15 jóvenes elegidos y que conforman el Consejo Departamental de Juventud, con el firme propósito de que su nivel de aprendizaje y formación se convierta en la herramienta óptima para el fortalecimiento de la institucionalidad pública. Para la ESAAP es un evento muy importante, trascendental y al mismo tiempo una oportunidad para seguir en ese proceso del fortalecimiento de la institucionalidad pública. Participaremos capacitando a estos jóvenes y ello les posibilite cumplir un papel óptimo acorde a las expectativas de ellos y acorde a las necesidades de la juventud. Es un espacio que se ganó a pulso, digamos que los jóvenes no hemos tenido los espacios dentro de la política regional y esto abre la puerta para que tengamos una voz y podamos ser interlocutores en todos los procesos que quizá nos llevará a cabo con respecto a la juventud del departamento de Luila. Para finalizar, es importante destacar que de municipios tan distantes como Santa María, Colombia, Suaza, La Argentina e Isnos fueron los jóvenes que participaron de manera activa e incluyente y que hoy por hoy son los representantes de la juventud, donde según la Ley 1622 del 2013, esta instancia de participación juvenil es considerada como uno de los máximos órganos consultivos de los jóvenes en Colombia. Genial de Argentina